Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al pequeño gameplay En este pequeño gameplay vamos a jugar al Top Gear Rally para Nintendo 64, así que lo insertamos y a jugar Bueno, aquí vemos, nos dan información de, bueno, de que no hay, me parece que nos pone que no hay tarjeta de memoria O si que hay tarjeta de memoria, perdón, bueno, os dejo la presentación como de costumbre Bien, me parece que solo es esto Bueno, aquí un poco de demo, vamos allá Bueno, aquí tenemos Championship, las opciones de Championship Tenemos Arcade El Time Attack, que sería, pues, carrera por tiempo Práctica Bueno, ya lo veis, una tienda de pintura para poder pintar nuestro coche Aquí podemos cargar y salvar Y las opciones en general Bueno, vamos a las opciones para ver que hay Aquí vemos que podemos escoger, pues, la... El tipo de volumen de música, ¿de acuerdo? Ya lo veis Lo dejamos en 5 mismo Tenemos el volumen de efectos Que también lo podemos subir Lo dejamos así Y tenemos las unidades de kilómetros por hora O millas por hora Lo dejamos en kilómetros por hora Y tenemos, pues, la configuración de mando Que podemos escoger varias Ya lo veis Type A, Type B, Type T, Type D Lo vamos a dejar tal cual Y tenemos, pues, los créditos Que, bueno, aquí se ve como... Como va pasando el coche Y nos salen los créditos Bueno, ya está Y ahora vamos a ver La opción de cargar y... Bueno, de guardar y cargar Ya lo veis Que podemos cargar, salvar Bueno, ya lo... Ya veis todas las opciones que nos dan Y aquí en Pineshop Pues, podemos escoger el tipo de coche ¿Cuántos hay? A ver Si solo hay dos, ¿no? Pues, vamos a escoger, por ejemplo, este Y podemos, pues, editar las partes del coche Las podemos pintar, como aquí veis ¿De acuerdo? Y aquí, pues, nos dan más opciones Vamos atrás Ahí vamos a salir atrás Y en práctica Vamos a hacer un poco de práctica Podemos poner un jugador O dos jugadores Que en este caso no se puede Porque, como ya veis Solo tengo un mando puesto Vamos a poner un jugador Y podemos practicar en varios circuitos Bueno, solo salen dos Así que vamos a practicar en este Y esto... Ah, vale De acuerdo Ya lo veis Supongo que es... No sé si esto es niebla Esto es sol A ver Lluvia Nieve Y de noche La verdad es que está muy bien este juego Bueno, dejamos el sol Porque si lo pongo más difícil Bueno, y aquí escogemos el coche Solo hay dos A ver Bueno Voy a escoger este mismo Si os fijáis Este coche parece un... Que es un Lancia Delta Y este sería el Ford Crossword Sí Y aquí pues escogemos el tipo de volante que queremos De más grande a más pequeño Voy a dejar el grande mismo Y podemos escoger automático O manual Vamos a dejar en automático Para hacerlo más fácil Y podemos cambiar también los neumáticos Normal Grippy Sleepy Supongo que algunos sería pues más blando Más duro Cogemos normal La suspensión La suspensión podemos escogerlo normal Dura O blanda Vamos a dejarlo en normal mismo Bueno Y aquí podemos pues dejarlo por defecto O podemos cargar Bueno Vamos así Vamos a dejarlo así Y vamos allá, ¿no? Ahí vamos Creo que se puede cambiar la vista Con... Ahí Con el botón Amarillo A ver Ahí está Ahí vemos el coche Es un juego bastante suave Como veis tiene unos gráficos muy suaves Yo este juego la primera vez que lo vi Me parecía como colores un poco pastel Está bien este juego Como ya veis es bastante complicado Con el analógico Voy a probar No, la crucieta no me deja hacerlo Con el analógico mismo Voy de lado a lado Ahí vamos Vamos a probar La cámara interna Ahí vamos Bueno, este juego gráficamente Es bastante sencillo Si no me equivoco Debe ser uno de los primeros juegos De... De la Nintendo 64 Bueno, bueno Muy sencillo Los kilómetros por hora Sin marcador ni nada Poner aquí Una numeración Bueno, va Un túnel Bueno, bueno, bueno Voy mejorando la conducción Ahí vamos Ahí vamos ¡Venga, va! Voy a cambiar la vista Voy a cambiar la vista Ahí No es tan sencillo Que como la otra vista Como la otra vista Y además nos indica Las marchas Y el tiempo Venga, va Bueno, pasaremos a hacer un arcade Un arcade Digamos Vamos a poner que se oiga más un poco la música Que se oiga mucho el motor Ah, y un poquito y más, ¿no? Bien Podemos hacer un... Carrera por tiempo Pero bueno, prefiero hacer carrera arcade Bien Vamos a probar este circuito Y... Vamos a probar este primero Y ahora escogeremos este coche Con este volante Voy a poner duro Bien Vamos allá No es un juego que haya jugado mucho En su día sí lo pude jugar un poquito Tenía un amigo que tenía este juego Uf A ver La vista Así mejor Ya veis que hay niebla Pues... Un amigo tenía este juego Y creo que la había jugado alguna vez Un poquito Venga, venga Uf Vamos, vamos Como juego de rally Pues... Bueno Deja bastante De desear Pero como ya digo Supongo que debe ser De los primeros juegos De... De la Nintendo 64 Uf Vamos, vamos Que me ha dejado atrás, eh Venga, venga Venga, venga Ahí vemos el faro La carretera Es bastante ancha Pero... A la hora de girar Ya lo veis Que le cuesta girar bastante Bueno Se ha acabado el tiempo Bueno, vamos a probar Eh... Un campeonato Vale Esto que es Bueno, supongo que... Para resetear No sé bien bien qué es Supongo que al igual Es de la tarjeta de memoria Que me he olvidado de sacarla No lo sé Yo este juego Pues lo he jugado Como ya digo Hace tiempo Y cuando conseguí este juego Probé a ver Si funcionaba Y no lo volví a tocar Eh... Vamos a escoger Este pequeñito Este volante mismo Automático Normal Vale Lo dejo en normal Y... Suspensión normal Vamos allá Si conoces el juego Pues ya puedes Escoger un poco Los neumáticos El... El tipo de... De amortiguador Voy a... Ahí Voy a cambiar Esta vista Pero claro Como ya os digo Si no lo he jugado Y como veis Y esto es algo Que ya comenté En el anterior vídeo De colecciones De Nintendo De 64 Tiene unas físicas Pues bastante Peculiares Como ya veis El coche Hace aquí Unos botes Que parece Que incluso Este flotando Vamos 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 Bueno, bueno Que me voy Bien, bien Vamos, vamos Si hay coche Ya es Es algo más emocionante Que no cojo la curva Ya veo Ya veo Al otro Vamos, vamos, vamos Ahí lo tengo Bien Ahí lo veo Ya lo tengo Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo Bien Ufff Que me es como la curva Vamos, vamos Bien También lo veo Venga va A ver si lo atrapo Vaya salto Vaya salto Ahí vamos Venga va Que ya te veo Ahí lo tenemos Venga que lo atrapo Y creo que he visto Y creo que he visto al otro Cerca también Ahí lo tenemos Vamos a por el otro Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vamos Vamos Pues ahora que lo pienso El editor de De poder cambiar el color del coche Y todo Pues yo creo que lo habrán puesto Para poder Simular Los juegos originales Perdón, los coches originales De la época Y digo de la época Porque claro En su momento Quizá eran Modernos Pero claro Ya son Unos cuantos años Pues Como en el caso De este coche Que sería Como he dicho ya El Lancia Delta Tenía pues Unos colores Que ahora no lo recuerdo Me parecía que también Llevaba esta raya Ahora no lo recuerdo Pero con ese editor Seguramente se puede Poner tal cual era Y así al menos Prepararte todos los coches Como Como en el rally Que supongo Por Por Licencias No se podía O se tenía que parar Ahí lo tengo A por el otro Ahí está No creo que quede Primero Es bastante complicado Ahí viene el salto Ahí está Qué guapo Venga Ahí veo el otro Vamos a por él Ahí vamos Pero bueno Yo prefiero Gráficamente Y aunque sea menos pulido Prefiero un Colima Ray De Playstation 1 O un Sega Rally De la Saturn Que como ya digo Gráficamente Se ven menos pulidos Se ven ahí Los pixelacos Pero Pero son juegos Bastante buenos En comparación A este Y no es un juego Que pues Como ya veis No tiene mucha Sensación de velocidad Uff Vamos Vamos Que ya ha visto Al otro Venga Que esto ya se acaba Oh no Oh Qué me ha pasado Este Ahí lo veo Ahí lo veo A ver si lo paso Venga Que te pillo Chaval No Venga va Cómo puede ser Que no se le vaya Al coche Así que me deja atrás Uno A por el otro Sí 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 Bien Bueno Bueno Octavo No está nada mal ¿No? Bueno Pues nada Eso es todo Ese es El pequeño gameplay De este De este juego Que bueno No está nada mal ¿No? Para echar un rato Pero como ya digo Hay juegos De rally Mucho mejor Mejor Juegos que este Este ya lo veis Que es Más sencillo Así que nada Como de costumbre Os dejo Los recuadros Con los enlaces A mis otros vídeos Y el botón De suscribirse Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal!